En representación del bloque PTS tiene la palabra la diputada por la ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman. Muchas gracias, señor Presidente. Y como es tradición en la izquierda, nos vamos a abstener en la elección de autoridades de esta Cámara, sin que ello signifique de ninguna manera de ningún modo una impugnación personal a la diputada Cecilia Moró, ni ningún oportunismo de ocasión. Creemos, señor Presidente, que esta sesión se da, más allá de los gritos y lo que estén diciendo ahora por lo bajo, eso no lo cambia. Esta sesión se da en un momento muy crítico del país, muy crítico, con la mitad de la población bajo la pobreza, con una pobreza infantil que ofende, con una suba de alimentos en el conurbano del 11% en el último periodo, en el último mes. Y con algo, señor Presidente, que quiero destacar, que me decía una trabajadora de la alimentación el otro día, ya no puedo comprar para mis hijos los mismos alimentos que yo produzco. En ese marco estamos discutiendo esto. Y en una cosa, tiene razón el diputado Wolf, ya gobernaron, y hace muy poquito. Y hace muy poco ellos gobernaron y hoy dan consejos. Y quisieron embarcar el país en una gran empresa neoliberal reviviendo el menemismo y hundieron la Argentina. Y desapareció Santiago Maldonado y explotó una escuela donde murieron Sandra y Rubén. Sí, desapareció y murió Santiago Maldonado y seguimos exigiendo justicia por él. Justicia a los responsables materiales y políticos de su desaparición seguida de muerte. Y ellos, claro, hundieron la Argentina. Pero voy a dar un dato feroz, terrible, que no lo recopiló el Frente de Izquierda, que es del Instituto Cifra de la CTA. La transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los sectores del capital durante el gobierno de Mauricio Macri del Frente de Todos fue de 70.000 millones de dólares. Pero ¿saben qué? De esa transferencia que le sacan a los trabajadores y se la dan a los ricos, 41.000 millones de dólares ocurrió durante el gobierno del Frente de Todos. Dato mata relato. Dato mata relato. Y algunos acá quisieron decir que el problema de este gobierno es que se pelean o un problema de personalidades. No, señor Presidente. Lo venimos diciendo desde 2019, cuando hacían campaña electoral diciendo que iban a llenar la heladera y que iba a volver el asado. No, es incompatible elegir el camino del FMI con la posibilidad de llenar la heladera de los trabajadores y el pueblo. Y ese acuerdo con el FMI lo votó la mayoría del Frente de Todos y lo votó junto por el cambio que fue quien tomó esa deuda odiosa. Y por eso estamos acá. No es porque se pelean las cosas van mal. Las cosas van mal porque ataron la economía del país y el destino de la Argentina al acuerdo con el Fondo Monetario. Y esas consecuencias que hoy vivimos de tarifazos, de inflación, son las consecuencias previsibles de ese acuerdo con el FMI. Y en esta situación, señor Presidente, se reúnen tres personas. Tres. Tres. Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa y deciden cambiar el gobierno. No estamos viviendo un simple cambio de ministerio, una reorganización ministerial. Estamos viendo un desplazamiento del poder. Estamos viendo un profundo cambio de gobierno. ¿Y cómo se llega a ese cambio de gobierno? ¿Cómo se llega a esa reunión de tres personas? Con las patronales del agronegocio sentaditas sobre los hilos bolsa presionando, con los mercados provocando una corrida. Y así el nombre que se decide es el de Sergio Tomás Massa. Alguien, alguien que como él mismo decía, cuando el acuerdo del fondo se trabó, él lo destrabó y lo pudo traer a este recinto para que sea aprobado. Es artífice de ese acuerdo y por ende de estas consecuencias que hoy estamos viviendo. Por eso nosotros, desde el PTS, Frente de Izquierda, decimos que eso es antidemocrático. ¿Quién decidió ese cambio? ¿Quién decidió que la única salida posible es con ajuste, reducción del déficit y todos esos eufemismos que utilizan para decir que van a ajustar al pueblo trabajador? ¿Quién lo decidió? No, nosotros creemos que hay que convocar a una asamblea constituyente, que no se pueden tomar decisiones a espalda del pueblo. Sí, creemos que el pueblo tiene capacidad de decidir y de opinar, que esto que están decidiendo ahora no lo votó nadie, que una cosa es votar a un diputado y otra es votar a quien se hace cargo del Ejecutivo. Sí, creemos eso, creemos que el pueblo tiene y debe poder opinar y que tiene que decidir cómo se sale de esto. Por eso creemos que esa asamblea constituyente tiene que ser libre, tiene que ser soberana. Sí, ya cierro, señor Presidente, y tiene que poder discutir profundamente con qué medidas se sale. Porque sabe que se está dando una paradoja a la Argentina. Las que salen a la calle a pelear, mientras las direcciones de la CGT y las CTL atan las manos al movimiento obrero, las que salen a la calle a pelear son las patronales, organizan local, organizan marchas a Plaza de Mayo, tractorazo, sentadas sobre los hilos bolsa o corridas bancarias. Y las patronales pelean y consiguen lo que quieren. Acá hace falta una voz, hace falta la voz de la clase trabajadora, hace falta la voz de los movimientos sociales combativos, unir todo eso detrás de un paro nacional, porque estamos convencidos y convencidas que el único lenguaje que entienden es el de la movilización. Tenemos la fuerza. Claro, y acá se habló mucho de las mujeres, las mujeres hemos demostrado, hemos demostrado que no hay quien nos pare cuando la fuerza se organiza, que no hay quien nos pare cuando salimos a la calle. Esta vez la clase trabajadora, los desocupados, los que tienen trabajo precario, están peleando pero en forma aislada, porque eso no se une. Por eso, señor Presidente, queremos que la clase trabajadora tome el control. Hay que organizar esa fuerza y para eso vamos a pelear. Muchas gracias. Gracias, diputada Bregman.